hola nuevamente se acuerdan lo que estuvimos haciendo ayer que estuvimos construyendo un cuento con estos dados y estuvimos hablando acerca de york acerca de jack acerca de jacko de janice de joan y del gato jazú se acuerdan del cuento que construimos con el gato jazú pues hoy vamos a seguir aprendiendo algo bien interesante y aquí en mis manos detrás en mi espalda yo tengo algo tengo un secreto para ustedes tengo algo especial que les quiero mostrar qué será lo que tengo aquí atrás en mi espalda vamos a ver alguien de ustedes adivina vamos a ver mario joel henry maría rosa adivinan qué será lo que yo puedo tener aquí en mi espalda vamos a ver quieren que se los muestre muy bien se lo voy a mostrar aquí tengo un juguete que yo sé que muchos de ustedes lo tienen en su casa y juegan con él y este juguete es un yo yo muy bien es un yo yo y ustedes saben cómo jugar con este aparatito bueno voy a jugar yo un momentito con él ahora con él cuando que ustedes les han comprado un yo yo en casa y han jugado con él se enrolla de esta manera y luego hacia abajo luego viene arriba abajo arriba abajo arriba es un yo yo les gusta jugar con el yo yo sí yo yo digan la palabra yo 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 muy bien yo yo los que tienen un yo yo en casa pueden ir corriendo rapidito rapidito a buscarlo para que jueguen conmigo como dijimos que se llamaba muy bien se llama yo 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 voy a jugar una vez más con mi yo 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 hey que bien ya aprendí yo yo como se llama eso yo yo los que tienen en casa este yo yo el transcurso de la semana pueden jugar con él y conmigo aquí en clase se llama yo yo muy bien ahora quiero que me presten mucha atención porque aquí tengo aquí tengo un trencito que viene con unas palabras con unas imágenes y quiero decirles que esta semana vamos a estar aprendiendo el fonema o sonido y repita conmigo y esta semana aprenderemos el sonido y o fonema fonema y sonido significan lo mismo el fonema y hay una canción para la enseñanza del fonema y ya ha llegado el momento de ya ha llegado el momento de aprender 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 otro fonema bueno y el fonema de esta semana es el fonema y bien quiero mostrarles lo que tengo yo acá y es el tren de los fonemas el tren de los fonemas y vamos a ver vamos a empezar con la cabina del tren en la cabina del tren no tenemos nada pero cuando vamos avanzando en el tren vamos a encontrar los fonemas y vamos a ver qué primer fonema tenemos acá y tenemos el primer el primer la primera imagen y esto es la imagen de una mata de hierba hierba es una la imagen de la mata de hierba con qué fonema empieza la palabra hierba con el fonema y y y y y repitan conmigo y y y muy bien hierba vamos avanzando en el tren avanzamos avanzamos ini y vamos a ver qué otra palabra nos trae el tren de los fonemas nos trae nos trae y y y y y Yema, yema. Haga conmigo el sonido de yema. ¿Les encanta la yema del huevo a ustedes? Es riquísima la yema del huevo. Yema. Muy bien. Vamos en el tren. Vamos en el tren. Vamos a ver qué otra palabra nos trae el tren de los fonemas. Vamos a averiguar acá. Y nos trae la palabra yo-yo. La palabra yo-yo. Muy bien. A jugar con el yo-yo se ha dicho toda esta semana. Yo-yo. ¿Con qué fonema empieza? Muy bien. Con el fonema y. Repitamos. Y. Muy bien. La palabra yo-yo empieza con el fonema y. Vamos a ver. Al final del tren. Ya casi estamos llegando al final del tren. Y vamos a ver qué otra palabra nos trae el tren de los fonemas. ¿Qué animal será este? Muy bien. Es una yegua. 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 Vamos a ver. Repita conmigo el primer sonido de la palabra yegua. Ye. Muy bien. Ese es el primer sonido de la palabra yegua. Ye. Ya casi terminamos. Y ahora vamos al final. ¿Cuál será el último? El último. El último. Ay. Tengo dos. No tengo la última. Tengo dos. Pero vamos a ver cuál. Miren. Vamos a ver. Ay. El yunque. Yunque. La palabra yunque empieza con el fonema y. 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 Yunque. Muy bien. Y tenemos otro por acá. Y. Mira esta niña. ¿Qué está haciendo esta nena? Está practicando yeoga. Está practicando yeoga. Escuche. Yeoga. El primer sonido de la palabra yeoga es ye. 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 tramite. Muy bien. La palabra yerba, yerba. ¿Qué sonidos tiene la palabra yerba? Vamos a ver, en casa todos reproduciendo los sonidos de la palabra yerba. Vamos a ver, ¿qué sonido lleva la palabra yerba? Y, E, R, B. ¡Ah! ¡Muy bien! Yerba, lleva esos sonidos. Muy bien, vamos a ver, y la palabra yerba, ¿cuáles serán los sonidos que lleva la palabra yerba? Vamos a ver, en casa. Muy bien, Y, E, M, A. Muy bien, esos son los sonidos que lleva la palabra yerba. ¿Cuáles serán los sonidos que lleva la palabra yerba? ¿Cuáles serán? ¡Ajá! Muy bien, eso. Y, O, Y, O. Esos son los sonidos de la palabra yerba. ¡Excelente! ¡Qué bonito! Ustedes reproducen muy bien los sonidos de las palabras. ¡Eso es muy excelente! Y la palabra yerba, yerba, ¿cuáles son los sonidos? Vamos a ver, repitamos en casa. Y, E, G, U, A, yerba. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a ver, yerba, metete en tu carril. Vamos a ver, metes en su, en su vagón. En su vagón. ¡Bien! La palabra yerba, ¿cuáles son los sonidos de la palabra yerba? Y, O, G, A. ¡Muy bien! Esos son los sonidos de la palabra yerba. ¿Les gustó el tren de las palabras? ¿Les gustó? Ahora ese tren ya se va. ¡Uh, uh, uh! Ya no se va el tren. ¡Uh, uh, uh! Ya se nos va el tren. Lo vamos a poner por acá. Y ahora vamos a conocer la letra que estamos estudiando esta semana. La tenemos acá. Ella es la letra Y. Ella es la letra Y. Este es el sonido de esta letra. Y, Y, Y. Miren la letra. ¿Qué color será esta letra? Vamos a ver. ¡Muy bien! Tiene el color negro. Mírenla bien. Abra bien sus ojos. Y miren bien esa letra. Esa letra tiene el sonido Y. Y, Y. Vamos a ver, repitamos en casa. Y, ajá. Y. Y. ¡Excelente! Esta es la letra que tiene el sonido Y. Muy bien. Sonido Y. Sonido Y. ¡Muy bien! ¡Excelente! Bueno, durante toda esta semana vamos a estar trabajando con esta letra y vamos a continuar haciendo actividades divertidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video